Hola, sean bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el uso de formalidad e informalidad, o sea, el tratamiento de tú y usted. Para empezar, tengo aquí algunos dibujos medio que para ejemplificar lo que les voy a hablar hoy. ¿Cuándo vamos a utilizar la formalidad? Ahora, necesito tratar con formalidad personas que tengan una diferencia de edad superior a la mía. Por ejemplo, aquí, miren este dibujo. Aquí, ejemplifico con un niñito, entonces, una persona con una edad inferior. Y aquí tengo un señor, una persona con edad superior. En este caso, gente, el niño, hay que tratar a este señor con una formalidad, ¿no es? Entonces, aquí va tratamiento formal. ¿Qué más debemos tratar con formalidad? Una autoridad. Entonces, ejemplo aquí, este niño está paseando por la calle y en ella encuentra un policía. Este niño va a tratar al policía con formalidad, pues es una autoridad, ¿no es? La misma cosa si fuera un juez, si fuera un cura, un pastor, personas a quien debemos respeto, ¿no es? Vale. Otra situación que tenemos que ser formales es cuando no conocemos la persona. Entonces, estoy viendo por primera vez la persona, voy a tratarla también con formalidad. Ella también deberá tratarme con formalidad. Voy a tratarla de usted, ella va a tratarme de usted. Otra situación, gente, cuando, por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y tenemos un jefe, ¿cómo vamos a tratar nuestro jefe? Vamos a tratarlo formalmente, ¿no? Yo tengo que tratarlo de señor. Muchas veces el jefe también va a tratarnos utilizando usted, utilizando una formalidad. Eso digo generalmente, ni siempre ocurre. Pero al jefe tenemos que siempre ser un poco más formales, debemos un respeto. Entonces, por lo menos yo voy a tratar mi jefe, mi superior, como usted, con una formalidad. Entonces, toda vez que hay formalidad, vamos a conjugar los verbos, vamos a tratarlos siempre de usted. Recordando que en la clase anterior, les hablé que usted vamos siempre a poner en la cabeza con sentido de señor y señora, para no confundir con portugués, ¿vale? Y ahora, ¿cuándo vamos a utilizar tú? Vamos a utilizar tú toda vez que podemos tratar a la persona sin una formalidad. Ejemplo aquí, es aquí este señor con el niño, ¿no? El señor puede tratar el niño con tú, normalmente. Por ejemplo, piensen que cada uno aquí tiene un hijo. La profe también está imaginando que tiene un hijo. Y el hijo va a tener que tratarme de usted. ¿Por qué? El niño en relación a mí, el niño tiene edad inferior y yo tengo una edad superior, ¿no es? Entonces, a causa de eso, el niño va a tratarme de usted, de señora, mamá, ¿no es? Ahora, yo no tengo que ser formal con mi hijo. Yo puedo tratarlo como mi niñito, mi chiquito. Voy a tratarlo de tú. Entonces, tú, recordando que tú en español es la misma cosa que en portugués decir você. Entonces, trato a mi hijo de tú. Otra situación es aquí. Cuando yo tengo, por ejemplo, un amigo, un hermano, una esposa, un esposo, primos, personas con quien tenemos menos formalidad, personas que tienen nuestra misma edad, personas que no tienen ninguna autoridad sobre nosotros, ahí tratamos de tú. Tú es menos formal. Tú es informal. ¿Está claro eso? Ahora aquí, gente, tenemos el cuadrito que les mostré clase pasada. Vamos a recordar cuáles son las personas informales. Mira, informal tenemos tú cuando se es singular. Entonces, segunda persona singular, tú es informal. O menos formal, como quieras hablar. Ahora, si tenemos más de una persona en la situación y tenemos que tratarla informalmente también, ¿con qué personas del plural voy a utilizar? Mira, si aquí tengo segunda persona singular, es solo buscar cuál es la segunda persona plural. Vamos alí. Plural, segunda persona, vosotros. Clase pasada les da ver que vosotros es correspondiente a tú, más otros, ¿no es? Y por eso que es el plural aquí que podemos poner marca informal. Tú singular, vosotros plural. Los dos tratamos informalmente. Entonces, si aquí yo tengo una sola hermana, le trato de tú. Ahora, si yo tengo más de un hermano, voy a tratarlos de vosotros, ¿no es? Y eso hablo cuando estamos hablando con los dos al mismo tiempo. Porque si estoy hablando solamente con mi hermana en un momento, trato de tú. Si estoy hablando con mi hermano en un momento, solo con mi hermano, tú. Ahora, si estoy los dos juntos y estoy hablando directamente con ellos, los dos juntos, ahí sí que utilizo vosotros. Ahora, el formal. Recuerden, ¿con cuál persona vamos a tratar formalmente? Usted. Usted es la tercera persona singular. Entonces, cuando estoy tratando con una sola persona a quien debo respeto, a quien debo más formalidad, voy a utilizar la tercera persona singular. Y ahora, la correspondencia con plural, ¿cuál será? Si aquí es tercera persona singular, voy a tercera persona plural. ¿En qué estoy hablando? ¿En qué estoy tratando directamente? En este caso, ustedes. Perfecto. Entonces, usted singular, ustedes plural. Imaginen la situación, por ejemplo, estoy hablando con mi abuelo, solo con mi abuelo. Voy a tratarlo de usted. Ahora, si estoy hablando directamente, no solo con mi abuelo, pero con mi abuelo y mi abuela, voy a tratarles de ustedes. Entonces, ¿comprendieron? Vamos a nuestro texto. Este texto está en nuestro libro, pero trabajaremos aquí nosotros juntos. El texto es Los Saludos. Yo voy leyendo. Les pido que van repitiendo junto conmigo para que puedan entrenar el español. ¿Vale? Saludos. En español, podemos hablar en estilo formal o informal. En estilo formal, usamos usted y ustedes para hablar con personas desconocidas, de mayor edad o superiores en el trabajo. Un jefe, un profesor, un médico. También, en estilo formal, utilizamos las fórmulas señor y señora con el apelido señor Pérez. En estilo informal, usamos el nombre y es muy habitual decir hola para saludar y hasta luego para despedirse. Pero también decimos adiós, hasta mañana o hasta pronto. En estilo formal e informal, es normal saludar también con buenos días, por la mañana, buenas tardes, por la tarde y buenas noches, por la noche. Muy bien. Muy bien. Este texto aquí está mostrando entonces esta diferencia de usos de formal e informal. Cuando tratamos formalmente, utilizando usted y ustedes, vamos a utilizar para hablar con personas desconocidas, de mayor edad, superiores en un trabajo. Y generalmente, utilizamos este señor y señora no hablando con el nombre de la persona, sino que con su apelido. Apelido. Atención, apelido en español no es la misma cosa que apelido en portugués. Busquen después el significado que van a ver que es un poco diferente. El apelido sería la misma cosa que sobrenombre. O sea, entonces, si estoy tratando, por ejemplo, con mi abuela, voy a tratarla no de señora Jecina, voy a tratarla de señora Lima. ¿Vale? Ahora, en estilo informal, no necesitamos seguir esta misma regla de poner señor y señora con apelido. Podemos tratar normalmente con el nombre de la persona y podemos utilizar todas formas de saludar normalmente, como por ejemplo, Hola, hasta luego, hasta mañana, adiós, hasta pronto. Además de esos que son menos formales, podemos utilizar también los más formales, como buenos días, buenas tardes, buenas noches, también con nuestros amigos, con personas informales. Ahora, cuando voy a tratar con los señores y señoras, ¿no? Con usted y ustedes, no puedo utilizar este Hola, Hasta Luego, este aquí es informal. Puedo utilizar solamente Buenas Tardes, Buenas Noches, Buenos Días, los que son formales. ¿Vale? Muy bien, gente, nuestra actividad evaluativa del día, vamos a hacer los ejercicios 1, 3 y 4 de la página 24 y los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la página 203 de nuestro libro. Así que terminen, vamos a hacer como estamos haciendo en todas las otras clases. Toma las fotografías de los ejercicios ya listos, después, ahí anda a la tarea en la plataforma de Google Classroom. Yo he enviado un video estos últimos días en nuestro grupo de WhatsApp, Allí, dando algunos tips, o sea, ayudando con algunos consejos, si tengan dificultad en hacer esta estación de IAND y tareas en Google Classroom, si tengan dificultad, dé una mirada en el video. Y para aquellos que aún no tienen el libro, voy a poner las fotos de las actividades dentro del Google Classroom para que puedan hacerlas. ¿Vale? Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase.